Un seguidor me realizó una pregunta sobre si era posible navegar en este, en el Kindle de Amazon, yo creo que ya lo conoces, en este puedes leer todos tus libros digitales, ya tengo una biblioteca por aquí, y si es posible navegar en este dispositivo en diversas páginas. Y es un video para otro canal en el cual demostraba que Twitter sí se puede ver desde este dispositivo, y me preguntaba específicamente si en Wikipedia se puede navegar y si tenía que descargar alguna aplicación, así que vamos a ver el dispositivo, a ver si se puede, no se puede, se le pueden colocar aplicaciones y más. Ya con el Kindle, podrás darte cuenta que además de los libros que están aquí, propiamente la biblioteca que tienes aquí en el lector, también tienes la opción para navegar. Del lado derecho, superior, vas a encontrar tres puntos, vas a abrirlo y vas a encontrar aquí un navegador experimental. En este navegador experimental puedes ir oficialmente a todas las páginas, pero todas las páginas posiblemente tengan multimedia. Entre menos multimedia, es decir, video, audio, imágenes tengan, va a ser mejor navegar. Wikipedia, que era la pregunta de esta persona, sí se puede navegar perfectamente. Aquí encuentras la página principal y encuentras todos los idiomas de Wikipedia. Como te das cuenta, puedes navegar perfectamente, sin problema alguno, dentro de Wikipedia. De hecho, si encuentras un libro que tiene una liga hacia Wikipedia, es muy fácil que hagas clic en el link y te envíe a la página correspondiente para más información. Se puede navegar perfectamente. Por supuesto, es un navegador experimental, no va a ser un navegador como los que ya conoces. También debes de tener en cuenta que no se le pueden colocar aplicaciones. La pregunta también era si podía colocársele a una aplicación como Android. Este no es un sistema operativo. Este lector de libros no tiene sistema operativo. Es simplemente un lector que tiene algunas opciones más para que puedas navegar, pero no vas a encontrar aplicaciones, no vas a encontrar otras herramientas. Es un lector, o puedes darte cuenta, es su función principal. Y solamente como secundaria, puedes navegar en internet para buscar algunas fuentes. Así de sencillo, pero sí, puedes navegar en Wikipedia. Puedes navegar sin ningún problema, pero recuerda, lo principal, el principal objetivo es que puedas leer. Aquí puedes llevar todos tus libros, puedes llevarlos a donde quieras. Tener un lector de libros digitales te va a permitir moverte por el mundo y realmente vivir de internet, porque no vas a tener ninguna atadura. Te voy a dejar aquí en la descripción la liga para que puedas adquirir uno si estás interesado. Y no te olvides suscribirte a este tu canal para seguir aprendiendo cómo vivir de internet, todas las herramientas que te van a ser útiles y qué es lo que tienes que hacer para vivir de internet. También no te olvides compartir este video con todas las personas para que sean más y más las que están aprendiendo sobre estos temas. Gracias por ver el video.